Sí, es un buen nicho, sin embargo yo no... Porque llegó a TVN, ¿a qué? ¿a qué programa? Aún no se sabe de nada. Aún no se sabe de nada, ya. Ya, porque si es al matinal, lo que me pasa es que yo siento que a él le puede ir bien. Pero al matinal yo sigo viendo que le va mal. Ya. Eso sigue así. Todavía no he podido percibir un éxito del matinal y que se pueda sostener. No un éxito de un día, en una semana, algo que se sostenga, no lo veo. Pero, entonces, si él llegara al matinal, lo que podría ocurrir es que a él le iría bien, pero al matinal se iría tal cual, prácticamente. Bajo rey, bien y todo. Pero yo veo que a él bien. Ahora, tal vez no con el éxito de Mentiras Verdaderas, tal vez no de esa forma. Pero igualmente veo que le va a seguir viendo bien, se va a mantener y se va a mantener bien. Tal vez otro programa, el estilo Mentiras Verdaderas, puede ser que le pueda ir un poco mejor. No, fíjate, como que siento que el programa que sea no alcanza el nivel de Mentiras Verdaderas. Ya, con la repercusión. Claro, ese nivel que tuvo durante un rato, Mentiras Verdaderas. Después me perdí, no sé en qué momento ya empezó como a... Supongo que después de, ¿cómo se llama? De todo el tiempo de crisis y, eso, ya estamos en crisis, pero me refiero a cuando ya estaba alcanzando un nivel de estallido social y todo ese escenario. Claro, supongo que comparado con ese tiempo no alcanza el nivel de lo que puede cosechar ahora en TVN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!